Bueno, entonces íbamos en el tema precisamente de la suma y la resta. Entonces, recapitulemos un poquito lo de la suma y la resta. Pues básicamente hablábamos de la suma como un procedimiento en el que únicamente se puede hacer la destrucción de signos de agrupación, en caso de que los haya también, y reducir términos semejantes. Es importante, Erika, que por ejemplo estás tú solita, no siempre van a quedar términos semejantes. Hay gente que me pregunta, entonces si no quedan términos semejantes, ¿qué hago? Nada. Simplemente escribes esa expresión y punto. No habría que hacer, digamos, nada adicional a ese procedimiento. Listo. Solamente quedaría hasta ahí. Aquí vimos la suma entonces. Simplemente colocar las dos expresiones de corrido, quitar los signos de agrupación y reducir términos semejantes. Yo creo que es el concepto quizá más importante que vamos a ver hoy, el de el término semejante. Listo. Me preocupa que no hayan entrado los demás compañeros. ¿Será que tuvieran algún problema? Bueno, sigamos. Y yo en el celular, no sé. Vamos a revisar aquí, porque también el tiempo aquí empieza a correr y me preocupa entonces que se nos vaya el tiempo y de pronto tampoco esperemos. Compañeros, estamos ya iniciando la segunda sesión de la videoconferencia de matemáticas operativas con el profesor Jorge Zulet. Entonces, como se cerró la primera sesión, pues entonces vayan a la plataforma, la aula virtual, ingresan a la pestaña de videoconferencias, entonces buscan la de la fecha de hoy y dan link, hacen clic, perdón, en el título que les identifica como la segunda sesión. Porque yo pues voy a continuar, porque se nos agota un poquito el tiempo aquí también en esta segunda. Listo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Aquí tenemos la resta pues del ejercicio. Ahora, Erika, pues voy a continuar. Vamos a empezar ya con el producto, con la multiplicación de expresiones algebraicas. Bueno, una cosa importante, yo creo que hay que estarán identificando ustedes los que están aquí presentes y pues los que se vayan conectando o los que vayan a ver el video posteriormente. Cuando yo estoy haciendo suma y resta, miren que yo no hago nada con los exponentes, en absoluto, no los toco, no puedo tocar los exponentes. Pero cuando yo voy a hacer multiplicación y división, vamos a llegar hoy a esta multiplicación, ahí sí voy a operar y a manejar los exponentes. Y ya no me importan que hayan términos semejantes. Entonces, en la suma y en la resta, yo no toco los exponentes. Únicamente me sirven para identificar expresiones algebraicas semejantes. En el ejercicio de la multiplicación, ahí sí tengo que buscar, digamos, los exponentes porque van a jugar un papel importante. Entonces, cuando hablo de multiplicación, vamos a considerar tres tipos de ejercicios. El primero es el de multiplicar un monomio por otro monomio. Y me dicen, pues, que simplemente para multiplicar dos monomios, voy a multiplicar los coeficientes, teniendo en cuenta la ley de signos que ustedes ya conocen, y escribo las letras que hayan en orden alfabético. No me importa si aquí hay una, si aquí hay otras, o ambas están con las mismas letras. Siempre todas las letras las coloco en orden alfabético. Y por último, ah, miren lo que pasa con los exponentes. Se van a sumar los exponentes cuando estoy multiplicando. Miren que eso no lo hacíamos ni en la suma ni en la resta. Un ejemplo concreto. Vamos a multiplicar estos dos monomios. Entonces, primero, los coeficientes, o sea, el 2 y el menos 3. ¿Listo? Teniendo en cuenta la ley de signos. Segundo, coloco las letras en orden alfabético. Da la casualidad de que en este ejercicio, digamos que las mismas letras están en los dos términos. Los coloco en orden alfabético. Y después sumo los exponentes. Mire cómo nos va a quedar. Entonces, el 2 lo multiplico por el 3 negativo. Coloco las letras. X, Y, Y, Y. Y a cada letra le coloco la suma de los exponentes que tiene. Aquí la X tiene un 1. Aquí la X tiene un 2. Entonces, sumo esos dos exponentes. Aquí la Y tiene un 3. Aquí la Y tiene un 4. Miren. La Y queda 3 más 4. Y aquí la Z tiene un 2. Y aquí la Z tiene un 1. Luego, el resultado es, teniendo en cuenta la ley de signos, más por menos me da menos. 2 por 3 es 6. Las letras. Y el resultado de la suma. 1 más 2 es 3. 3 más 4 es 7. 2 más 1 es 3. Obviamente, uno en la práctica se ahorra este paso. Este paso se lo ahorra. No es necesario, digamos, hacerlo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a seguir entonces con otro ejemplo. Ya vamos a multiplicar. El segundo caso es un monomio, pero por un polinomio. Miren. Entonces, ¿cómo así? Ese monomio se multiplica por cada uno de los términos que hayan en el polinomio. Y se aplica el procedimiento anterior. Esto es lo que conocen ustedes como la ley distributiva de la multiplicación con respecto a la suma y a la resta. ¿Listo? Que hay ejemplos o ejercicios que están, pues, específicamente así. Ejemplo, véanlo aquí. Un monomio lo vamos a multiplicar por un polinomio. ¿Listo? ¿Qué me dicen? Que este señor, este 2x2 lo tengo que multiplicar por el 3x2. a la 3y por el 6x a la 3 por el 4x y por los que hayan, aplicando el procedimiento anterior. Es decir, ojo pues, 2x2 por 3x a la 3y. Véanlo aquí. El otro. 2x2 por 6x a la 3, pero negativo. Entonces, tengo en cuenta la ley de signos de una vez. Más por menos me da menos. Y por último, más por más me da más. 2x2 por 4x. Cada uno de estos es como el ejercicio anterior. Es decir, coloco el producto de los números, coloco las letras en orden alfabético y sumo exponentes. Entonces, mire cómo nos quedó. 2 por 3, 6. Coloco las letras X y Y y sumo exponentes. La X aquí tiene un 2, aquí un 3, me queda 5. Y la Y, pues no es así, aquí no está la Y en este, pero en este sí, pues la coloco. Luego, 2 por 6, 12. Ya había tenido en cuenta la ley de signos aquí. Sumo exponentes. X a la 2 y a la 3 me da X a la 5. Y aquí, 2 por 4, 8. Coloco la letra y sumo. Listo. El último caso es ya el de polinomio por polinomio. Yo no lo voy a resolver, no tengo un ejercicio, pero sí les muestro cómo se hace. Se multiplica cada término del primer polinomio por cada término del segundo. Es decir, mire, este 2 lo tengo que multiplicar por el 6X3. Pero también por el 4X. Y después, el 1, todo lo que multiplicarlo por 6X3. Y después, por el 4X. O sea, se va a hacer más extenso, pero digamos que es el mismo, mismo, mismo procedimiento. ¿Listo? Muy bien. Ahí acabamos de terminar ya lo que es lo concerniente a términos semejantes. Perdón, disculpenme. Término algebraico, expresión algebraica, términos semejantes. Y operaciones algebraicas de suma, resta y multiplicación. Ahora, el último examen que hay en esa primera parte da cuenta de una operación que se llaman los productos notables. Entonces, como el nombre lo dice, cuando yo hablo de notable, quiere decir que se notan a simple vista. Que yo no tendría que ir a hacer el procedimiento completico para llegar a la respuesta. Ahora, si uno quiere, no quiere decir que no lo puedas hacer. Claro que sí. Puedes hacer el procedimiento tradicional como lo acabamos de ver. Y en ese sentido, entonces, estarías desarrollando el ejercicio igual. Y te tiene que dar la misma respuesta. Esto es simplemente una estrategia que en algunos casos, bastantes casos, por cierto, te permite ahorrarte ese procedimiento de multiplicar, digamos, dos binomios particularmente. Observemos el siguiente, digamos, teoría. Dice, los productos notables son operaciones algebraicas donde se expresan multiplicaciones de polinomios que no necesitan ser resueltas tradicionalmente, sino que con ayuda de ciertas reglas se pueden encontrar los resultados de forma más fácil, más directa, más cortica, digámoslo así. Repito, si se quieren hacer de la forma tradicional, no habría problema. ¿Listo? Muy bien. Ejemplo. A ver, o ejemplo no. Esta es la regla que tendríamos para este primer, digamos, tipo de producto notable. Observen que a mí me dicen que cuando yo tengo una cantidad elevada a la 2 menos otra cantidad también elevada a la 2, esto se puede resolver como un producto en el que se hace. Esto es un caso de factorización inclusive, que luego lo resuelve uno así. La raíz del primero más la raíz del segundo por la raíz del primero menos la raíz del segundo. ¿Vierto? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? A nosotros nos van a dar es lo contrario. Usted no le van a dar esto para llegar aquí, sino que le van a dar esto para llegar aquí. ¿Listo? Es decir, siempre que usted vea un producto de dos cosas igualitas, vea, A aquí, A aquí, B aquí, B aquí. Pero en uno esté con más y el otro esté con menos, tú te puedes devolver y construirlo de esta manera. Entonces, sin necesidad de hacer el producto, aunque si tú quieres lo haces. A por A, A por B, B por A, B por B, y te va a quedar esto haciendo la simplificación. ¿Listo? Hagamos un ejemplo de tal forma que, pues digamos que nos podamos devolver. Vea, miren aquí. Miren que tenemos una cantidad que es 3X a la 2. ¿Listo? Más una cantidad que es 2Y a la 3. Uno dice, pues ahí no hay nada raro. Pero esa cantidad, ese primer paréntesis se está multiplicando por otro paréntesis, que es. Lo mismo, miren exactamente, aquí está 3X a la 2, aquí también. Aquí está 2Y a la 3, aquí también. Pero aquí está con signo más y aquí está con signo menos. Se trata como de poder captar ahí la diferencia, la similitud, digamos. Entonces, cuando eso pasa, tú no tienes que entrar a hacer ese producto. Ese producto del 3X a la 2 por este, después por este, después por este y después por este. Sino que de una vez tú dices, ah, bueno, aplicando esta reglita, pues, ¿qué hay acá? Dices, simplemente, eso es equivalente a decir que tenemos. ¿Cuál es la primera cantidad, Erika Luján? ¿Cuál es la primera que hay aquí? El 3X a la 2. Pero, el level a la 2, o sea, que me quedaría cuánto? 9X4. ¿Y cuál es la segunda cantidad? El 2Y a la 3. Listo. ¿Y cuánto me quedaría entonces? Perdón, ¿cuánto me quedaría? El level a la 2. 2 a la 2 me da 4. Y a la 3 a la 2 me da Y a la 6. Es decir, que esta sería la respuesta a la cual tú llegarías si hicieses todo el procedimiento completo. Yo, personalmente, desde mi punto de vista como ingeniero y como persona que llevo un poquito más de trayectoria al interior de las matemáticas y del álgebra, pues yo no, personalmente no le veo, digamos, una necesidad de que cuando yo tengo un producto, pues me devuelva de esta manera. Salvo si estoy considerando aspectos como la factorización, que es lo que vamos a ver posteriormente. Erika, dudas, inquietudes, comentarios. No, por el momento no. Ok, bueno. Con estas dos videoconferencias, yo las voy a descargar y las monto a YouTube, las monto al aula. Si ustedes las observan bien, lástima que los compañeros pienso que debieron de haber tenido algún problema para ingresar, porque pues no me parece normal que ni nadie haya ingresado. Yo les avisé que ingresaran por la otra, el otro vínculo. Pero pueden observarla ahorita, ahorita la publico inclusive en el WhatsApp, en el grupo, para que observen. Y con estos temas que vimos hoy, les juro que en esas tres primeras actividades de nuestra aula virtual, van a tener pues un buen resultado. Incluso, incluso me atrevo a pensar que vayan un poquito despacio. O sea, aquí en esta unidad de álgebra, como ustedes pueden observar, tienen bastantes actividades aquí en la parte final. Pero este, digamos, estas tres primeras, primera parte de la actividad número uno, parte uno, parte dos, y el primer parte de la actividad número dos, parte uno, con lo que vimos hoy, estamos seguros que podemos tener un buen resultado. Y ya la próxima, que es el lunes siguiente, donde vamos a ver división de polinomios y factorización de polinomios cuadrados perfectos, yo sé que también pues vamos a ir adelantando. Yo voy a mirar cómo hago para que las videoconferencias tengan un espacio un poquito mayor, de tal forma que no se nos genere pues el problema que tuvimos en esta de hoy. De todas maneras, muchas gracias Erika por la asistencia, y entonces nos vemos el lunes, ¿te parece? Espero por aquí otra vez. Sí, profesor, claro que sí. ¿Dónde dices que ibas a montar los videos? En el grupo de WhatsApp. Ah, listo. ¿Estás en el grupo? Ahí los montan. Sí, claro. También los compañeros pues en el aula virtual estarían ahí publicados. Yo sé que tú no tienes acceso al aula virtual de nosotros, entonces se matricularon, entonces por eso los publico en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ah, listo, profesor. Bueno, un abrazo pues, saludos a todos. Hasta luego, lamento que los demás no hayan podido entrar. ¿Quién sabe qué pasaría? Pero bueno, yo sé que con el video vamos a tener un poquito de explicación. Hasta luego. Buenas noches, chao. Buenas noches, chao. Buenas noches.